Ya volvimos con más cultura inquieta, esperamos que estés allí en tu casa, que te hayas preparado el mate, el cafecito para seguirnos viendo. Y ahora hay un segmento pero increíble. Vamos a arrancar con desarrollo productivo y agronomía y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno amigos, estamos en un segmento nuevo, como todos los que estamos presentando y van conociendo a nuestro gran equipo. Vamos a presentar a nuestro amigo, a nuestro ingeniero, a nuestro consejero, al señor Rodrigo Espíndola. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andás Juan? Un gusto, gracias por invitarme y gracias por estar con gente tan linda, tan bella. La verdad Rodri, que es muy lindo tenerte acá, es muy lindo que nos cuentes un poco esto de desarrollo productivo y agronomía. Pero contanos un poco, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿De qué va esto? ¿Cuál es la idea? La idea es contarte a vos, que estás detrás de esta pantalla, qué es el agro y cómo se relaciona con aspectos importantes que hacen a nuestra vida. Por ejemplo, la contaminación ambiental, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la economía. Es decir, nadie va a poder decir que sin dinero no vivimos. ¿Y qué tiene que ver el agro con esto de hacer plata, con esto de cómo se mueve la industria? Hoy cuando vos arrancaste el programa, hablabas de un sorteo que tiene que ver con vino. Y yo inmediatamente dije vino, cultura, vino, sangre de Cristo. Y eso tiene que ver con las uvas. Después también eso lo relacioné con la Ceci Chaperos, que estuvo acá el lunes. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes. Y eso tiene que ver también con la cuestión de salud y estética. Y después Jorge Gargiulo mencionó la tecnología y transformación de alimentos. Es algo que vamos a rescatar un montón. ¿Por qué? Porque nosotros desde la agronomía somos el pie que genera toda esa base de producción. Más allá de lo económico, está lo ambiental. Y vos desde casa, ¿qué podés hacer en cuanto a contaminación del suelo, del aire? Todos podemos ayudar el planeta. Todos. Rodri, ahora te voy a hacer una pregunta que por ahí normalmente uno está acostumbrado a... Estamos en una provincia que es eminentemente agrícola, que todos conocemos. Tenemos un vecino que es chacarero, otro que es viñatero, otro que hace el huerto en la casa. O sea, estamos con todo esto, este furor de lo que es ser vegetariano, comer saludable, comida orgánica. Pero tener un ingeniero acá y poder aprovecharlo, y no solamente un ingeniero común y corriente, porque Rodrigo tiene un currículum increíble. No, o sea, no, no, no. Y es... O sea, qué exagerado, por favor. Es cierto, Rodrigo, sos un referente en muchas cuestiones en la provincia, principalmente lo que tiene que ver con UBA. ¿Qué vamos a poder conocer con vos? ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué tips, qué regalos, qué secretos vamos a poder disfrutar? ¿Y de qué manera podemos contactarnos con vos también? Bueno, primero los tips. Todos aquellos tips que son los que la gente normalmente pregunta, que tienen que ver con no solamente la producción a nivel primario, que va a alimentar la industria sanjuanina, por ejemplo, hoy marihuana para uso medicinal. Algo que nos tiene a todos en interrogante. Pero también tenemos un montón de otras industrias que tienen que ver con las uvas, que tienen que ver con las hortalizas, que tienen que ver con alcauciles, o que tienen que ver con la lechuga que compras o con el alcaucil. Ahora, por ejemplo, alguien me preguntará, ¿comes alcauciles? Son riquísimos, pero no los como. Después te digo por qué. O algo que tenga que ver con el rosal. Es época de poder el rosal y espere un poquito más. O el pulgón. ¿Cómo lo controlo sin un veneno? A eso iba a llegar, o sea, la típica, no, porque tengo la planta toda pegajosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Instagram. Lo buscan en arroba, cultura, inquieta, guión bajo, ok. Y si no, al Instagram de Rodrigo. Rodrigo, tu Instagram. Rodrigo.seva. Bueno, ahí mismo dejan las consultas. ¿Por qué? Porque en base a todas las consultas, Rodrigo nos va a poder ir guiando y enseñando y acompañando en estos tips, ¿sí? Que van a ser muchos pedidos por la gente y otros lo que, Rodrigo, creas que nos tenés que ir enseñando o mostrándonos para que podamos ver cuestiones que por ahí no vemos y son de solución muy sencilla. Claro. Por ejemplo, vos, Juan Manuel, vos sos agricultor, vos estás en una carrera de agronomía y pregunta de examen, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Y, uy, uy, mirá, no estudié, profe, se cambió el apunto de los perros. Ah, no, no, no. No, no, no. Las buenas prácticas agrícolas, por lo que tengo entendido como productor, obviamente, voy a meter la pata, pero son todas esas prácticas que garantizan una baja polución de suelo, un cuidado en todo el entorno, el consumo adecuado de los agroquínicos. Excelente, excelente. Juan, aprobado, aprobado. Es una normativa obligatoria. Y lo que la gente por ahí no sabe es que es una normativa obligatoria en el territorio argentino. ¿Eso qué implica? Que esta normativa no es para el productor, es para todos. ¿Por qué? Porque va a garantizar que si yo voy a una verdulería y compro un alimento, ese alimento va a ser una garantía de calidad, no solamente calidad organoléptica, también calidad en cuanto a que me va a hacer bien a la salud por todo lo que aporta y no me va a hacer daño, que es lo que está encerrado dentro del concepto de inocuidad del alimento. La inocuidad del alimento es esa certeza de que el alimento no va a producir un daño en la salud. Te voy a armar la primera discusión de la temporada con esta pregunta. La inocuidad de los alimentos, ¿tiene que ver con que el alimento sea orgánico o no? No, no tiene directa relación. ¿Por qué? Porque un alimento puede ser de producción tradicional o de agricultura tradicional, un alimento puede ser de agricultura orgánica, un alimento puede ser de agricultura agroecológica, que no es lo mismo que orgánico, en algún momento lo explicamos, o ahora si tenemos tiempo, no lo creo, pero este tiempo es tirano, va muy rápido. El tema es que si yo hago las cosas bien, en el momento en que las haga, no voy a generar un impacto negativo, ni en la salud, ni en el ambiente. Y esa es la idea de las buenas prácticas agrícolas, normativa, obligatoria argentina. La verdad que tenemos para preguntarle un montón, en nuestro ciclo radial, hemos hablado de compostaje, hemos hablado, nos trajo a una referente de INTA y de CONICET, que nos vino a hablar de plantas de uso medicinal, lo aprendí a decir, porque realmente... No plantas medicinales. Exactamente, no plantas medicinales. Es tan extenso, porque siempre Rodrigo lo plantea desde que venimos en la radio y decía, la agricultura, dentro de su palabra, el agro, tiene esa cultura, que es lo que nos atraviesa, y lo interesante que hace Rodrigo es siempre mostrarnos cómo podemos conectar la ciencia de lo duro, de lo que es la ingeniería, con el día a día. Exactamente. En la agricultura tenés mucha técnica, y los agronomos aplicamos la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas pensamos que eso está lejos de la casa, y al contrario, desde la flor que yo pongo en una mesa para adornar o la fruta que compró en la burlería, es agricultura. Claro, exactamente. Es importante también, por ejemplo, temas a abordar. Yo voy a tirar algunos temas así por arriba que son interesantes a charlar, al volado público, cuándo es el momento de poda, los permisos que necesitamos para hacer eso, que por ahí muchas veces no sabemos, hacemos una poda, después tenemos problemas porque no sacamos los permisos. Los cuidados con algunas plantas que pueden ser hasta tóxicas en el domicilio para los chicos, ¿no? Hay un montón, un montón. Tenemos, vamos a hablar de plantas tóxicas en el domicilio, plantas de uso medicinal, que eso específicamente lo vamos a hablar con esta amiga de la casa, que ya la vamos a presentar oportunamente. Cultivos que tienen que ver, por ejemplo, pistacho, uvas para pasa, uvas. Además, vamos a tratar el tema marihuana, que es algo sumamente importante y es nuevo para la provincia. Y de ahí no es más, nos vamos a ir a ornamentales, nos vamos a ir a rosales, nos vamos a ir al jazmín y nos vamos a ir a todos estos insectos que están ahí. Por ejemplo, lombriz, las lombrices, la lombricultura, junto al compost y en el compost. No solamente cómo usarlo de modo nutricional, sino también cómo usarlo para reducir el volumen de basura que generamos en casa todos los días, haciendo un beneficio ambiental. Qué interesante lo del tema de lombrices, porque, de hecho, nos quedó pendiente en la radio, estaba eso ahí, estaba ese tema para decir, che, hablemos de las lombrices, porque hay como una gran cultura del tema de los que hacen compost, de ver si consiguen lombrices canadienses o lombrices de no sé dónde, y tienen un montón de denominaciones. Y ahí, por lo que escuché y leí, hasta lombrices que luego se procesan y se hacen harina. Bueno, yo no lo... A ver, para eso vamos a tener especialistas en el tema. Es decir, no vamos a inventar nada, sino que vamos a atraer a los que saben especialistas del tema. Todo en su momento. Ahora estamos dando un pantallazo sumamente amplio. Quisiéramos saber todos ya, y bueno, poco a poco. Rodri, se acaba de prender un clásico en Cultura Inquieta, porque siempre que estamos escuchando a alguien que sabe, que nos informa, que nos regala su conocimiento, los tiempos vuelan y se prendió el ventilador loco, como le digo yo. Rodri, sé que tenés una frase especial para dejarnos y con esto empezar a marcar el inicio de este gran primer segmento. Es esto, es muy simple. Señor, señora, recuerde, haga lo que dice, diga lo que hace y pruébelo. Es muy bueno.